Hola y bienvenidos a este nuevo video. Esta va a ser una serie totalmente nueva en el canal, no sé cómo se va a llamar todavía, pero se va a tratar sobre mi vida y las cosas que vaya haciendo. Talleres, cursos, sobre la carrera que empecé nueva, sobre mi trabajo, sobre las redes sociales, etcétera, etcétera. Si a vos te gusta chusmear, como esa vecina que todos tenemos, que se entera de todo, de la vida de los demás, probablemente esta serie te guste. Y si escuchan pasos, es mi perrito que está caminando para allá y para acá, y si escuchan quilombos porque mis vecinos son unos rompepelotas. En un rato voy a dejar una encuesta en Instagram para que me digan a ver cómo les gustaría que se llame la serie. Para empezar les voy a contar que hoy fui a hacer un curso para realizar hisopados. La capacitación fue medio ahí, nos mostraron el kit del hisopo y el lugar donde se mantiene, que por ahí les dejo una foto. Nos explicaron cómo hacer la técnica, no lo pudimos practicar. Y nada, la técnica parece ser muy sencilla, muy simple. Lo que sí nos comentaron de esta técnica, que lo más importante y cuando se produce más contaminación en realidad es cuando nos sacamos el equipo de producción personal. Después les voy a dejar un video para que vean cómo se coloca el equipo de producción personal y cómo se saca, que es como lo más complicado, entre comillas, y lo más importante. Y bueno, si tengo la oportunidad de filmar alguna parte del procedimiento en el momento, también lo voy a hacer. Cosa número dos. Hace dos semanas, si me siguen en Instagram, vieron que empecé la carrera de paramédico, técnico en urgencias médicas. Me encanta, estoy muy contento. Acá en Uruguay la figura de paramédico no existe. En las ambulancias trabajan enfermeros y médico y conductor sanitario, pero la figura del paramédico no existe. En parte porque las indicaciones médicas telefónicas son ilegales. La única forma de que se pueda realizar una indicación médica telefónica es cuando hay un médico de los dos lados de la comunicación. Es decir, si yo estoy en un departamento, en el interior, y soy médico general, yo puedo realizar un llamado a un, por ejemplo, un cardiólogo. Y ese cardiólogo puede realizar una indicación médica a través de mí, pero no puede indicarle algo directamente al paciente. Para que la comunicación sea legal y la indicación sea legal tiene que ser de médico a médico en los dos extremos de la comunicación. Entonces, bueno, eso es uno de los principales problemas para que exista la figura del paramédico. Y como todos saben, trabajan bajo protocolos. Entonces pueden realizar ciertos procedimientos y administrar ciertas medicaciones sin una indicación médica directa. Existe la comunicación con el médico directa o indirecta, el control médico, digamos. La directa es cuando estás en la ambulancia, por ejemplo, realizando un procedimiento y estás hablando con el médico en el momento, por radio probablemente. Y la indirecta es cuando la institución tiene ciertos protocolos realizados por un médico para que el paramédico pueda realizar ciertos tratamientos. Es una vez a la semana y estoy súper contento. Son cuatro horas, mucha carga teórica, mucha carga práctica. No tanto el horario que haces, porque en realidad es poco. Una vez a la semana cuatro horas no es tanto. Pero es muchísimo material para estudiar, hay que aprender muchísimas cosas. Y eso, por un lado, como que me preocupa un poquito. Y por otro, me pone muy feliz. Porque si aprendo todo lo que dicen que voy a aprender, va a estar muy buena. Otra noticia súper importante para mí, me llena de felicidad. El 1 de agosto cumplí un año de contrato, mi primer año como enfermero militar. Y para celebrarlo quise hacer un cambio de tijera. Es decir, esta que es mi tijera de toda la vida, la compré cuando empecé a estudiar enfermería. Hice los dos años de auxiliar de enfermería. Y mi primer año como enfermero militar. Y a mí me gusta un montón guardar las cosas. Siento que hay muchas cosas materiales que tienen como cierta carga sentimental. Y esta tijera no la quería perder. Aunque sigue cortando como el primer día. La quise guardar. Y por acá tenemos la nueva. Así que esta nueva tijera me va a acompañar durante un par de años más como enfermero militar. Y me va a acompañar durante todo el curso de paramédico. Lo cual me hace muy, 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 muy feliz. Porque considero que la tijera es de las herramientas más importantes que el enfermero tiene y que debe tener. Bueno, también les quería contar. Como algunos saben, si me siguen en las redes sociales como Instagram. Tanto la página como mi Instagram personal. Soy educador de los scout. Y siempre me gusta tratar de llevarles talleres sobre primeros auxilios o distintas cosas que le puede ser útil a los gurises. Yo educo puntualmente este año a pibes que tienen entre 14 y 16 años. Y nosotros al ir a acampar nos exponemos a muchísimos posibles accidentes. Entonces es muy importante conocer la forma de prevenirlos. Pero también la forma de actuar en caso de que suceda algo. El sábado pasado decidí darles un taller de quemaduras, de manejo y el control de quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Y estuvo bastante bueno. Subí una instastory ahí que está medio que muestra unas fotos, unos videos de mí hablando. Tampoco se escucha nada porque puso una música de fondo. Pero al que le interese y tenga contacto con gurises o sea profesor de algo o cualquier cosa. Yo tengo los talleres prearmados. Es decir, tengo una carpeta con las distintas informaciones y la forma de darlo. Yo puntualmente este taller, la forma de darlo fue la siguiente. Fue como contar una historia. Arrancas con una historia de una situación y le das a los pibes la opción de seleccionar qué camino tomar. Una vez que toman un camino te dicen, bueno, yo ante esta situación haría tal cosa. Ahí vos le planteás cómo continúa la situación. Si seleccionaron un buen camino, un camino correcto, bueno, le decís, bien, el paciente llegó seguro al hospital. El paciente pudo controlar esa quemadura en el campamento sin necesidad de ir al hospital. O el paciente se quemó más que puede pasar también. Y la idea con estos talleres es hacerlo un poco más interactivo. No esa típica masa de un taller de primer auxilio que se sienta el instructor o se para el instructor al lado tuyo y te habla y te habla y te habla y te habla. Y estás así como tres horas mirando al tipo y en realidad no te engancha, entonces no aprendes nada. Un apoyo visual es muy importante. Con apoyo visual no me refiero a estar dando la masa con una diapositiva atrás. No, eso no está bueno. O leyendo una diapositiva que es incluso peor. Con apoyo visual me refiero a cosas que marquen. Una imagen de cada quemadura, de cada grado de las quemaduras, por ejemplo. Llevar la crema para quemaduras y que la miren, que vean, que se familiaricen con las marcas y las presentaciones que tenemos acá en Uruguay, por ejemplo. Y bueno. Eso por el lado del taller estuvo bueno. Capaz que le dejo algunas fotos y es que sacaron alguna como la gente. Hay que ver, hay que ver. Otra cosa que estoy haciendo últimamente, hace un par de semanas, es tratar de hacer ejercicio porque estaba rodando. Corría el bondi y me moría, literalmente. Y bueno, estoy saliendo a trotar varios días de la semana. Estoy tratando de hacer algunas mancuernas ahí en casa, tranqui. Arranqué con 85 kilos. Estoy en 80 ahora, más o menos. Probablemente haga una serie dedicada a esto. Veremos, veremos, veremos. Pero nada, también contarles eso. ¿Por qué? ¿Por qué les quiero contar? No porque me quiera sacar cartel de las cosas. Les quiero contar porque al contar las cosas a los demás te comprometés a seguirlo haciendo. Porque te van a decir, ah, vos dijiste esto y ahora estás haciendo cualquier cosa. No, yo voy a ver este video dentro de 3 meses, 4, 1 año. Y voy a estar menos redondo y voy a poder correr el Omnibus con tranquilidad sin esperar que me dé un patatus, un síncope vasoal. En fin. Esas son las cosas más o menos que tengo para contarles de estas dos semanas. La idea es que esta serie salga cada 15 días aproximadamente. Va a ser un video más largo, va a ser un video sin muchas ediciones para contarles más o menos mi vida. Prácticamente. Esto no quita que sigamos manteniendo los videos de procedimientos bien concretos. 2 minutos, 3, 5, pero bien concretos al grano. Te enseño lo que querés aprender sin mucha vuelta, sin charlarte mucho. Pero esta serie me gustaba también como diario. Como dejar ahí algo para ir viendo después, dentro de unos años, mi evolución en ciertas cosas. Te invito también a que me sigas en Instagram. Puedes seguirme tanto en la página como en mi Instagram personal, si querés. A suscribirte al canal. Te invito a suscribirte al canal si te gusta el contenido. Te invito a que le des like y que comentes algo. Alguna consulta que tengas sobre el que te estoy contando. Alguna sugerencia para videos próximos. Lo que quieras. Yo siempre respondo en los comentarios. Siempre estoy ahí. Incluso los mensajes a la página muchas veces son muchísimos y no puedo contestarlos por obvias razones. Pero trato siempre de contestarlos. Así que nada, nos vemos en el siguiente video y gracias por escuchar. Es más, si te quedaste hasta esta parte del video, que creo que van a ser poquísimos los que se hayan quedado. Comenta con un emoji de osito ahí abajo y yo voy a saber que vos estás hasta el final de los videos. Y en caso de que también estés hasta el final, te invito a que me mandes una captura del comentario del emoji del osito. Y yo te agrego a mejores amigos en la página que ahí publico casos reales, fotos de casos que manejo siempre y cuando tenga el consentimiento del paciente, claramente. Y también hablamos de tú a tú. Subo más historias hablando. Les consulto qué videos quieren que suba. Les consulto si les gustan ciertas cosas. Qué no les gusta, qué sí les gusta. Y bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias.